El Estadístico Público Ambiental en labores de bilancia y control sorprendió en flagrancia al levadero Carguaz en la 4ª avenida de Manga con un vertimiento ilegal que estaba realizando hacia el Caño Basurto. Este establecimiento, pudiéndose conectar al alcantarero público de la ciudad, prefirió hacerlo hacia el Caño Basurto sin tener ningún tipo de permiso de vertimiento, por razón por la cual se impuso medida preventiva de cierre y se inicia el proceso sancionatorio. De igual manera, en el sector de Mamonal encontramos una empresa que sin licencia ambiental estaba almacenando productos químicos peligrosos. Esta empresa también fue aplicada a una medida preventiva de cierre y inicia también un proceso sancionatorio. Vemos con preocupación dos situaciones. Uno, empresas muy grandes que operan sin licencia en el sector de Mamonal y operan o manipulan sustancias peligrosas que ponen en peligro no solamente la vida, sino también el ecosistema de estas poblaciones en el sector de Mamonal. De igual manera, vemos con preocupación que establecimientos comerciales en el casco urbano de la ciudad, donde hay alcantarero público, prefieren conectarse hacia los drenares pluviales, hacia los canales que tributan, hacia los cuerpos de agua más importantes de la ciudad, como la Ciudad de la Quinta, la Vida de Cartagena o la Ciudad de la Virgen, y no conectarse al alcantarero público de la ciudad, cometiendo una infracción ambiental y un delito que está simplificado también en el Código Penal. Entonces, la invitación es a todos los comerciantes y a todos los empresarios a que conozcan la normatividad ambiental que rige su actividad comercial, para que no cometan estas infracciones y no se vean inmersos en un delito ambiental.